nos hemos movilizado a la fuerza aria guatemalteca en la zona 13 capitalina transcurre los minutos y así ingresa las radiopatrullas de la policía nacional civil del sistema penitenciario a mi espalda está la fac ese será el escenario de la extradición de cinco supuestos capos del narcotráfico ojo resaltan dos nombres el hijo de el capo eduardo villatoro cano alias guayo cano también resalta el sobrino de la diputada sofía hernández en esa lista de cinco presuntos delincuentes narcotraficantes que serán entregados formalmente a estados unidos para su extradición que lo reclama por delitos vinculados a la dirección internacional narcotráfico se encuentra con nosotros pablo castillo portavoz del ministerio de gobernación para aportar detalles básicos en relación a estas cinco extradiciones importantes durante este mes pablo gracias muy buenos días queremos informar que precisamente el ministerio de gobernación esta mañana a través de la dirección del sistema penitenciario ha realizado un operativo para el traslado bajo fuertes medidas de seguridad de cinco personas con fines de extradición hacia los estados unidos de norteamérica se trata de jorge alexander campos oliva fabio josué campos oliva augusto jancarlo castillo hernández rafael orlando ramírez varías y eduardo avidán villatoro sales estas cinco personas pues han sido ya llevados hacia la fuerza aérea guatemalteca lugar donde nos encontramos en donde se tendrá que hacer la diligencia correspondiente con el ministerio de relaciones exteriores para posteriormente ser entregado a las autoridades de los estados unidos de norteamérica es muy importante mencionar que toda la logística de este operativo ha sido dirigida por el ministro de gobernación david napoleón barrientos pablo no ha existido ningún inconveniente durante el traslado de los cinco supuestos narcotraficantes según lo ha informado hace algunos momentos el director del sistema penitenciario jairo flores de que todo ha transcurrido con total normalidad y que han tenido pues las medidas estratégicas para poder trasladarlos en bajo perfil desde horas de la madrugada en los primeros traslados y ya en este momento se encuentran las cinco personas en el interior de la fuerza aérea guatemalteca cuáles son esos protocolos establecidos pablo bueno se solicita el apoyo de la policía nacional civil a través de las fuerzas especiales de policía para poder brindar ese esquema de seguridad en un área de dos circuitos para que ellos sean trasladados bajo estas medidas de precaución tomando en cuenta el alto perfil criminal de estas cinco personas que son señaladas de haber cometido delitos relativos al fenómeno criminal del narcotráfico muchas gracias pablo castillo es portavoz del ministerio de gobernación usted se puede percatar al fondo está la fuerza aérea guatemalteca donde están ingresados ya los cinco supuestos narcotraficantes resalta en la lista de el hijo de eduardo villatoro cano alias guayo cano también resalta el sobrino de la diputada socia y Gracias por ver el video.